Hola amores Hola, después de venir el seguidor de 15% de la última manera ¿Dónde está el capito? ¿Dónde está el capito? ¡Jajajaja! Oh, oh, mañana estaré en el programa ¿Dónde está el capito? ¿Dónde está el capito? ¡Oye, cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Venga, cabrón, cabrón! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!